¿Qué es la historia de Andrés Manuel López Obrador? Tatiana Clowutier, ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, recordó su infancia y compartió una fotografía junto a Javier López, Chabelo. A través de sus redes sociales, Clowutier difundió la imagen junto al mensaje, «Amanecimos recordando nuestra niñez, bendecido día». El breve texto recibió cientos de comentarios de los usuarios, en donde propusieron al amigo de todos los niños como futuro director del Instituto Mexicano de la Juventud o candidato de Morena a la presidencia para el año 2210. Entre los comentarios se puede leer, el nuevo secretario de la juventud, con el inmortal, la cuarta transformación será eterna, con que amarrando al candidato del 3018. Preparando al candidato de Morena para el año 2210. Chabelo será testigo de la cuarta transformación como lo ha sido de la 3 Ra, 2 Da, 1 Ra, la conquista, la fundación de Tenotitlán, la caída del imperio maya, de Teotihuacán, y así hasta la llegada de la población a América. Hasta el momento la fotografía cuenta con más de 4 mil likes y más de 200 comentarios.